Ahora mira las flores del programa son siempre de florecer, arte floral, los lirios, bueno puedes encontrar diferentes tipos de arreglos como lo que estás viendo en tu pantalla para todo tipo de celebraciones con los que más amas o para poner en tu hogar, en tu oficina, tienes flores de todo tipo orquídeas, tulipanes, rosas, hortencias, lirios, todas esas maravillas que puedes encontrar en Florecer las encuentras en el WhatsApp 981-151-420 y en su Instagram y en sus diferentes redes sociales sus plataformas como arroba florecer.arte floral. Gracias Florecer, mis amores se nos fue la semana, nos vamos no hay tiempo para más, gracias por elegirnos, buen fin de semana, seguimos en el Instagram arroba rosgonzálezl y nos reencontramos el lunes a las 2 como siempre aquí en Winlag Televisión ¡Chau!